Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Vamos a hacer una partida de... aquí del modo Captura la lana, creo que se llama A ver, vamos a agarrar nuestro kit De aquí, que incluye Una super espada, un super arco Con flechas infinitas, no, no, de hecho trae Dos stacks de flechas, un super pico con Quechapo, con eficiencia y Enrompibilidad, madera De esta de la güerita, unos pescados Horneados y cristal Y dos stacks de flechas y unas escaleras Para subirte a la aquí arriba Pero bueno, vamos por el iron, aquí había iron Si miren, aquí hay iron, vamos a agarrar todo el iron Como ven en la parte derecha, ya agarramos Bueno, yo lo agarré, yo ni siquiera Apenas acabo de entrar No sé quién agarró la lana, pero alguien la tuvo Que haber agarrado, obviamente, llevamos Una, nos faltan, pues una, creo que son Dos, en algunos son tres, otros cuatro No sé, pero son muchas lanas Así que nada, vamos a hacernos los pantalones Ya tenía tiempo que no hacía pantalones Y todo eso de armaduras de lo hardcore Así que nada chicos, vamos a bajar por acá Bueno, vamos a bajar, soy equipo azul, claro que sí Vamos contra los rojos Ay, oí ruido No, 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 y no oía a nadie Ok chicos, pues Ay, allá va uno, allá va uno Golpealo, golpealo, wey, golpealo Bueno, ya se me pasó Ok, aquí viene este wey Ay, me va a matar No, no puedes, no puedes Perfecto Pude contra él Vamos a comer Comer pescado Creo que sí se metió Sí, miren, allá va Allá va, allá va, allá va Lo mataron, creo que sí, lo mataron No, hay dos rojos allá No puede ser chicos Vamos a cubrir aquí Oh, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Bueno, ¿cómo rompo esto? Ay, de aquí que lo rompo Wow No, pues chido A ver, sol y luna o como se llame Bueno, a ver Ahí van dos, ahí van dos, ahí van dos Mato este, mato este, mato este Ahí está, lo maté No, dale, dale, dale No, le doy, le doy Ah, buen tiro Bueno, no, no lo detuve Ok chicos, creo que ahí viene uno Creo que sí, ahí viene uno Te doy, te doy Ah, ¿dónde estás? Perfecto, ¿vieron cómo le hice? ¿Vieron cómo le hizo el Chepo? Bueno, que los pescados los tengo muy lejos De donde tengo la espada No lo puedo creer ¿Por qué los tengo tan lejos? No sé, pero los tengo lejos Así que nada Tengo al lado el arco Por si se preocupan así De que, ¿quién es el Chepo? ¿Se te pasó ese güey? No, porque tengo el arco Y le puedo dar Ok, nadie viene Eh, tengo Eh, aquí siento que se va a salir ese Y va a empezar a correr Miren, ya va para arriba Ya va para arriba Ya va para arriba Ah, dale, dale Chepo Dale, dale, dale Le doy, le doy, le doy ¡No! Bueno, que se cae No, no, no puede ser Se me escapó Bueno, 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 bueno Chicos, que le doy el flechazo Le doy el flechazo No, pues ya no le di Sí, le di, le di, le di Perfecto ¡Perfecto! Vean que lo tiré a 38 bloques Perfecto Eso viene súper mega bien La verdad Ok, pues no la Vieron que no le pude dar Pero al último ya le di Ok, ese ya va para arriba De nuevo No, 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 no No te vayas No te vayas No voy, no voy Ay, no puede ser No puede ser Creo que sí lo maté Sí, sí lo No, no Ganó, ganó nuestro equipo Bueno, pues vamos a echarnos La mitad de la otra partida A ver que también nos da Esta partida la verdad Fue muy buena Ya que, este No, lo, no lo dejé salir de aquí Ya lo iba a matar Pero, pues Obviamente Corrió Eh Se detuvo Cayó No sé cuánta vida Te le quedaba Pero cayó desde aquí, chicos Miren, un flechazo que le di Cayó desde aquí Luego uno le dio un flechazo Luego yo un flechazo Luego no sé quién Otro flechazo Luego le di un espadazo Pero le di con la brújula No puede ser Pero, ¿por qué con la brújula? Es que bueno Que en este mapa No me gusta No me gusta, chicos Pero hay que Hay que ver qué tal Bueno, ya estamos Oh, miren Es jerobrine Pero con Con camisa de cuadritos Y vean que trae la camisa típica De los estebes Y camisa una verde Y pantalones Vean tus pantalones Vean tus Ay, no, no, no puede ser Tenía un agujero ahí Bueno, vamos a colocar eso por acá Vamos a traer nuestro Iron Para empezar aquí A cubrir nuestros ¿Qué son aquí? ¿Lanas? Sí, siguen siendo lanas Bueno, aquí hay Iron, la verdad A veces En este mapa creo que a veces Se acaba el iron Y ya terminas muriendo Como veinte veces Ok, así que hay que ahorrar El iron A lo máximo Hay que craftear esto rápido Ya que luego vienen Y te empiezan a matar A ver Hacemos esto Colocamos por aquí esto El iron Hacemos una pechera Bueno, que no se puede hacer la pechera Ay, wey Ahí está Eh Ay, sí, eh Ay, sí Bueno Ay, es que chicos Ya me estoy confundiendo Hacer la armadura Ok, pues espero que salga perfecto Ahí está Ahí está Bien Tengo 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 Porque a veces les falta uno de iron Para hacerse yo que sé Un golem de hierro Pero a veces falta uno Y pues aquí se los di Le di tres Para que no No, no, no No vaya a pensar A ver chicos Pues no sé para dónde ir La verdad Aquí hay agua Allá hay agua No me dejan pasar Unos tienen madera Y yo no tengo madera Porque unos tienen madera Y yo no tengo madera No lo sé No lo sé Le doy Le doy Le doy No, no Pero bueno Le doy Ah, te doy Te tiré Oh, no Creo que se recuperó No, sí se cayó Creo No, sí se Sí se recuperó Ok, no No quiero entrar ahí No, sí se Sí se Este Creo que cayó por ahí Chicos Oh, bueno Que aquí viene Miren No, no Espérate 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 Me bugueo Me bugueo Me bugueo Bueno, ¿vieron eso chicos? Cómo me bugueé Sí vieron cómo me bugueé No lo puedo creer No lo puedo creer Ok, pues vamos a comer comida Palabras inolvidables de Chepo Vamos a comer comida No, también pueden comer Yo qué sé Golosinas Dulces Chocolates Croquetas Whiskas Para los gatos No, no Espérate 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 Bueno chicos Alguien viene Alguien viene Oh, te mato Te mato Me voy a matar No, no Me queda medio corazón Medio corazón No, no Espérate 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 Ok, ok Ok Me voy a matar Me voy a matar Déjame pasar Déjame pasar Ah, lo mato Lo mato Lo mato Me doy No, te doy No, te doy Te doy Te doy Te doy Güey, güey Ah, lo maté No puede ser No puede ser Ok No, no, no Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Es que esto está súper hardcore La verdad No lo puedo creer Si vieron Si vieron cómo lo hice Es que No, espérate 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 Que me das miedo Espérate Bueno Ay, por fin Estoy a salvo Estoy en el spawn Vamos a esperar Que se nos rellene la vida No sé qué piensen Si me vi hardcore La verdad Sinceramente Ah, miren Ay No, hola ¿Cómo te llamas? Hola, amigo Hola Ay, mírenlo Estás blanquito Te falta una soleadita ahí Ay, sí Vete a la playa No No te reconozco No Bueno Típicas palabras Aquí platicas Súper hardcoremente Pues vamos a ver Vamos a lograr Llegar allá A su base A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Oh, ahí está el wey Ah, no, ese es el que tiene Es un banjanjan canadien Bueno Pues, eh, chicos Tengo miedo de que me vayan a matar Eh Vamos a subir por acá Ahí está Aquí no hay ningún espacio Pero no hay puentes Y tengo miedo de que me vayan a tirar Así que vamos a flechar No, van a matar a aquel Van a matar a aquel A ver No, pero que puntería, eh Es que eso sí es puntería, Chepo Eso sí es puntería Es que no veo nada Ah, le di, le di Lo tiré No, no, no Lo tiré ¿Qué lo voy a estar tirando, chicos? ¿Qué lo voy a estar tirando? Creo que ahí veo uno No, no lo tiré yo Oh, bueno, bueno, bueno Ay, sí Ese, sí, sí Ese, sí Ese, sí Lo tiro, lo tiro, lo tiro Ay, no puede ser Es que de aquí se ve Que si lo tiras Que vienen No, no, ya no hay nadie Ya no hay nadie A ver No, no, no hay nadie Miedo, mejor vamos a la base Ah, ahí hay uno Ahí hay uno, ahí hay uno Ahí hay uno Ya se fue No, creo que sí lo tiraron Ahí estaba en donde está el cristal Bueno, ahí viene uno Ahora sí Ahí está, te tiro Te tiro Te tiro Chicos, que le estoy dando Ay, me lo, me lo ganaron No puede ser Vamos a volver a la base Rápidamente Corre, 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 corre Ay Vamos a proteger mejor aquí A poner platos a presión O yo que sé Oh, miren ese Ah, pensé que tenía diamantes Bueno chicos Hasta aquí la vamos a dejar Ya que las partidas Aquí son muy largas La verdad Pues espero que les haya gustado Estas pequeñas Ay, miren Ahí hay uno, ahí hay uno Voy a matarlo A ver si puedo, eh No, no es que me va a matar Ok, lo tiro, lo tiro Oh, es una vieja Ah, una vieja Ahí está Ok, este, este, este Uh, perfecto Creo que ya hasta ahí, ¿no? No, espérate, 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 espérate Ay, cabrón, casi me tira Bueno Eh Vamos a saltarnos de aquí Rápidamente Para irnos ya Bueno chicos Espero que les haya gustado Estas pequeñas partidas Ya saben, si les gustó Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos hasta la próxima Un saludo y un abrazo Que estén muy, muy bien Bye